Ya son más de las doce y sigo ganando tu recuerdo Entre más tomo más me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas en el no, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mil veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré portando tu recuerdo Y que lágrimas de mis ojos se caeré Y yo por mí no me lloraré, no lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo y miré Lágrimas de mis ojos se caeré Y yo por mí no me lloraré Yo no quiero verte sin ti, soy más fuerte Tú a mí me conoces, no clave la suerte Yo escribo al destino, sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Y no dejas nada de mi huella en la almohada De vuelta a las noches, por cara, prezada Para que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que ya bailaré Borrando tu recuerdo y miré Lágrimas de mis ojos se caeré Y yo por mí no me lloraré No lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo y miré Lágrimas de mis ojos se caeré Y yo por ningún hombre lloraré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, sí De ti, de ti, de ti No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista